Hoy 17 de noviembre la iglesia recuerda a Santa Isabel de Hungría. Vivir intensamente es quizás una frase símbolo de nuestro tiempo. Isabel sólo vivió 24 años, pero cómo los vivió. Nació en 1207 y su padre era Andrés, rey de Hungría. Como por aquellos tiempos se acostumbraba, Isabel fue comprometida con Luis de Turingia, cuando todavía era una niña. De carácter bondadoso y dulce, fue enviada por sus padres a aquella corte para ser educada cerca de su futuro esposo. Luis era un poco mayor que ella y en la medida que iban creciendo se fue enamorando de Isabel, a la que aprendió a querer por su bondad y sus muchas virtudes. Cuando salía de viaje se preocupaba de llevarle siempre un hermoso regalo, y a pesar de que algunos nobles importantes le desaconsejaron el matrimonio con Isabel, por considerar que políticamente no le convenía, él no quería perderla de su lado y eso era definitivo. Isabel sería su esposa. Se casaron así en 1221 cuando Luis tenía 21 años y había heredado ya el trono de su padre e Isabel tenía 14. Su matrimonio solo duró seis años y del gran amor que se tuvieron ambos, nacieron tres hijos. Algún escritor ha dicho que este matrimonio más parece sacado de un cuento de hadas por el gran respeto y cariño con el que vivieron Isabel y Luis. Todos sabían que el Señor Jesús estaba en medio de esa familia. En 1225 una gran hambruna se sintió por toda esa región e Isabel reparte todo el dinero y el grano que tenía en el castillo con el permiso de su esposo que dice «Sus liberalidades atraerán sobre nosotros la misericordia divina. Nada nos faltará mientras le permitamos socorrer así a los pobres». Luego Luis partió para una cruzada y murió luchando en ella. Isabel, después de tantos años de felicidad, se encontraba ahora con el profundo dolor de la muerte de su esposo, noticia que recibió cuando estaba a poco de dar a luz a su tercera hija. Luis siempre había sido un apoyo para ella y nunca puso ningún obstáculo para que Isabel realizara la gran cantidad de obras de caridad que hacía y sobre todo había comprendido y acompañado su vida espiritual. Isabel, identificada con el ideal de San Francisco de Asís y su desprendimiento de los bienes materiales va madurando en medio de su sufrimiento una mayor entrega al Señor. Es así que Isabel construye un hospital y ella misma va dos veces al día a atender a los enfermos con sus propias manos. Se dice que todos los días alimentaba a más de 900 personas y se preocupaba especialmente de que los niños huérfanos no se quedaran desamparados. A principios de 1228 se trasladó el cadáver de Luisa a Alemania para sepultarlo en la iglesia abacial de Reims-Hansbrun. El viernes santo de ese año la viuda renunció a todos sus bienes en la iglesia de los franciscanos de Ensenach y luego se hizo terciaria franciscana. Sus últimos años los pasó dedicada totalmente a la oración y a la caridad. Santa Isabel murió al anochecer del 17 de noviembre de 1231 antes de cumplir los 24 años. Su cuerpo estuvo expuesto tres días en la capilla del hospicio. Ahí mismo fue sepultada y Dios obró muchos milagros por su intercesión. Fue canonizada en 1235 por el papa Gregorio IX. Una vez le preguntaron a Santa Isabel algo que nosotros también nos preguntamos muchas veces ¿Cómo dar limosnas si no se tiene dinero? Y ella contestó Siempre tenemos dos ojos para ver a los pobres dos oídos para escucharlos una lengua para consolarlos y pedir por ellos dos manos para ayudarlos y un corazón para amarlos. Música Gracias por ver el video.